Gracias por continuar con nosotros en Amanicia, Colombia. Mucha atención, señores, porque a partir de este año se incrementará el valor de las multas de tránsito en un 7%, así como el costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Las multas de tránsito subirán este año un 7%, el mismo porcentaje que tuvo el incremento del salario mínimo para el 2016. Para los conductores que no porten la licencia de conducción tendrán que pagar $114,943. Por su parte, la infracción por estacionar en lugares prohibidos, que el año pasado estaba en $322,200, queda en $344,727. Conducir el vehículo a velocidad no permitida pasa a $344,727. El SWAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, varía de acuerdo al cilindraje del vehículo y a la fecha en que se adquirió. Por su parte, los peajes en el país tendrán un incremento del 7% de acuerdo a la categoría y se efectuará el alza después del puente festivo del 11 de enero.